Acaricia mi ensueño Y si es mío el amparo de tu risa leve Es como un canter Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida Y el día que me quieras La rosa que enganará Se vestirá de fiesta Con su mejor calor Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las contanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranito en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán que eres mi consuelo Y un consuelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Aranito en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán que eres mi consuelo Y un auror Que verán que eres mi Gracias por ver el video.